Hoy día pensé en que uno cuando es niño, joven, siempre quiere ser actor porn. ¿Hay algún momento en que uno dice, sí, me gustaría ser actor porn, o admira a los actores porn? Y realmente uno se da cuenta, a medida que crece, que es terrible. Yo admiro a las actrices. Por ejemplo, yo ahora, si bien no tenía ganas de venir a trabajar, tengo que venir porque es mi trabajo. Así como le pasa a mucha gente durante la vida, durante el día, durante la semana. A veces no tiene tantas ganas de ir a trabajar. ¿Por qué te sigo? Seas abogado, barrendero, profesor, no tienes mucha ganas de trabajar. Pero tienes que ir. Lo mismo le pasa al actor porno que es su trabajo. Tiene que ir a trabajar. Pero él, además, tiene que hacerlo con una erección. Entonces, ahí está donde yo agradezco. Que yo puedo estar acá sentado, hablar, y no necesito una erección para poder hacer mi trabajo. ¿Te das cuenta? Es más, si tuvieras una erección, uno podría estar concentrado en hacer tu trabajo, que es distinto al trabajo del actor porno. ¿Puedo venir? Bombero, ¿cómo estás? Bienvenido. Estamos hablando de que puedo hacer el programa sin necesidad de una erección. Cosas que los actores porno no pueden hacer. Una pregunta. Si tú has visto, por ejemplo, alguna persona que esté en algún accidente, así como haya estado media complicada o atrapada o qué sé yo, haya estado con alguna erección en ese mismo minuto. Espérate. Ahora sí. Ya, tú lo estás diciendo como broma, pero la verdad, Feña... No, sabes que a mí no bromeamos todo el tiempo. No, 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 pero te estoy... Mira, llega a pararnos en la máquina. No, buena onda. Estoy aburrido que... Pero es verdad. Estoy aburrido que me perciban de esa forma, que yo solo entre todos los bebeos. Veníamos con tan buena energía. Voy de nuevo, voy de nuevo. Sáquese, el programa cagó por tu culpa, güey. Unas ocho minutos. Oye, buena onda acá. Escucha, me ha tocado ver pacientes. No, mala onda no. Buena onda la gente. Transmitimos buena onda Chile. Arriba Chile, 24.500 rayos, 0-3-6-6. Vamos, vamos, chileños, esta noche. Es tarde, güeyón. Es tarde. Es la noche, güeyón, a las nueve. Ya, ¿qué pasa con la explicación? Sí, sí puede tener una erección. Incluso hay pacientes que lamentablemente se orinan, se defecan, tienen erecciones. ¿Tú has visto? Mira la asquerosidad que está hablando. ¿Te das cuenta que eres cerdo? Cerdo, cerdo. ¿Te das cuenta que eres cerdo? Ah, cerdo. Acá estamos hablando cosas con altura. Para saber qué hacer en caso de emergencia y llegas tú con esa tontera. Ahora, mi pregunta es más, tú, mi pregunta es, tú has visto una persona accidentada con una erección. Sí, ya. ¿Es legal que tú como bombero le mire la erección a las personas? No, no, ¿es legal que le midas la erección? Se mide. ¿Eso no se hace? ¿En diámetro? No, no, ¿se mide o no se mide? Se mide, pues, amigo. Porque el forense pide esa información. Lógico, ¿no es lo mismo una erección de 10 centímetros a una de 17 centímetros? Ya, pues, eso es lo mismo. ¿Y otra cosa? Hola, jefe. Mira, pues, jefe, lo que está hablando. Lo que está hablando está asqueroso. Carlos Cabello. ¿Qué dice? Hablando de erecciones. Está hablando de erecciones y en un momento dijo, a veces en la occidente se defecan y se mean. Y dijo que una erección de 15 centímetros más grande es mejor que una de 17. Estamos hablando de gente accidentada. Accidentada. Dígale algo. ¿Qué clase de persona? Mira el silencio. No entiendo. Pongámonos serios. Queremos comenzar este segundo bloque ofreciendo disculpas a todos los auditores por las atrocidades y asquerosidades que anunció el señor Carlos Cabello, más conocido como bombero. O China Suárez. O Chinese. O Suárez Chinese. O de Chuales. De Chuales. Suárez. Ah, chaval. Adiós.